qué es lo que pasa aquí que cuando la gente ve esta bolsa llena y repleta repleta de sobres de cromos que se vuelve loca qué pasa qué está pasando que no me entero que no me entero que no muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri si estamos de vuelta con la bolsa de los 100 sobres de cromos esas aperturas que tanto se están molando estáis petando a likes y a visualizaciones los vídeos de la bolsa de las bolsas de los 100 sobres de cromos se ve que os gusta el salseo el secreto el no saber qué va a aparecer aquí que puede aparecer de todo de todo ya visteis que el anterior vídeo no sólo fútbol vale no sólo hay colecciones de fútbol aquí dentro hay de todo en la mejor en el mejor sentido de la palabra no así que vamos a ello vamos a ello vamos a hacer bueno depende como vaya la duración del vídeo vamos a hacer dos o tres y va a decir nada nada meteduras pero no vamos a sacar vamos a sacar algo aquí a ver a ver aquí a menear un poquito pero qué pícaro estás aquí hoy papadri vamos allá uy ya tengo aquí un sobre la mano a ver a ver a ver a ver a ver que sale de aquí que sale de aquí y es adrenalin de fifa 365 de la temporada pasada 2017 ya sabéis que bueno la nueva 2018 ya la tenéis en el canal ya vimos el starter pack y tengo aquí muchísimo material para enseñarnos a mayores vale tengo aquí más cosas de la nueva fifa 365 2018 pero está esta vez nos toca 2017 aquí en la bolsa de los 100 sobres de cromos tenemos albert potuc del fenerbahce felipe pardo del olimpiacos smolnikov con el sénit de san petersburgo román neustader también con el fenerbahce y un carta especial tenemos aquí a rodrigo betancourt con boca juniors carta debut carta de la serie fans carta debut del jugador argentino con boca esta es la carta especial que nos ha salido por aquí y después tenemos aquí a matt hummel's international stars con la selección alemana así que tenemos aquí a rodrigo betancourt carta especial fans de adrenalin fifa 365 2017 la primera sacada de aquí de la bolsa bueno vamos allá seguimos aquí moviendo y moviendo aquí la bolsa casi no es que no se ve el plano ahí más o menos y a ver que hay aquí otro más venga esto esto ha sido cosa de los niños esto ha sido cosa de los niños ya sabéis que tengo dos niños en casa que me han metido traición los sobres de yokai watch bueno pues nada pues hay que abrirlos venga hay que abrir los sobres de yokai watch a la fumada venga ya os dije que podía haber de todo y en el estricto sentido de palabra este que no sé quién es este debe ser el protagonista de yokai watch este es uno este es el otro que no sé es así no sí sí así y y y otro más vale venga si si venga seguimos 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 porque aún llevamos tres minutos de vídeo y esto no vamos a dejarlo así por favor no os voy a dejar así a ver a ver a ver si sacamos algo más interesante aquí venga este y y esto es adrenalín de la liga polaca de polonia ahí como lo habéis extra clasa del año 2014 2015 madre mía esto sí que es una fricada absoluta. Adrenalin de Polonia, 2014-2015, o sea, no va más. Vamos a abrirlo porque hay que abrirlo, porque ya sabéis que estos vídeos son así de raros, o sea, nos puede salir de todo, de todo. Vamos allá, a ver qué jugadores, si sale alguien conocido por lo menos, ¿no? Por lo menos es que entre lo de Jokai Watch y esto, madre mía, cómo va el vídeo. Comenzamos, este es el Cracovia, este es el Cracovia, no confundir con el Bisla de Cracovia, que es el otro equipo de la ciudad, este es Marcin Butzinski, como veis el diseño de la carta es muy sencillo, colaboración aquí de ataque, defensa y control. Lech Poznan, tenemos aquí a Lukas Theodorchuk, Lech Poznan, que es un conjunto conocido a nivel europeo, que compite en competiciones europeas. Este ya es también más conocido, el Legia de Varsovia, que sabéis que esta temporada está en Champions League, está convirtiendo en la fase de grupos de la Champions, el Legia de Varsovia. Helio Pinto, que creo que es portugués este jugador. Sebastián Rudol con el Pogon, como veis muchos sponsors, hay las camisetas de los conjuntos polacos. Tenemos aquí a Wojciech Kamarek del Zawiza, madre mía, vaya nombres que les ponen aquí. Y para terminar, este jugador, que es Witsutsa Kigatza. Es que parece que me lo acabo de inventar, pero que no, que no, que lo pone aquí. También jugador de Legia de Varsovia. Así que esto es lo que nos ha salido en Adrenalink 2014-2015 de la Liga Polaca. Así está el nivel de mi locura, de mi fricada sobre los cromos, así está el nivel. Sí, sí, que yo compro estas cosas. Si no, no estaría aquí, que yo las compro. Que sí, que es verdad, que sí, que sí, que es verdad. Bueno, venga, vamos a por otro, vamos a por otro. Que no se diga. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible, que no sea una apertura asquerosa, que no, que quede algo bonito aquí. Vamos a ver, venga, y... Uh, bueno, esto ya es mejor, esto ya tiene mejor pinta, hombre. Match Attacks de la Premier League 2014-2015 también, igual, el mismo año, la misma temporada que la que acabamos de abrir. De la Liga Polaca. Match Attacks, Premier League, diez jugadores por paquete por aquí, o sea, diez cartas tenemos por aquí. Así que, al lío, señores, al lío. 2014-2015, ojo, eh, que aquí puede haber alguna joyita interesante. Esto ya tiene mejor pinta, como os digo. Vamos allá. A ver, a ver... Y a ver... Juan Mata, empezamos bien. Juan Mata. Sí, señor, ahora hay un jugador español, el asturiano, con 85 de ataque ahí con el Manchester United. Seguimos, tenemos a Felipe Luis con el Chelsea. Uh, nos salió antes ahí en la Champions League en el Atlético de Madrid. 78 de defensa, y antes en la carta anterior tenía 80, si no recuerdo mal. Así que mirad la evolución ahí, que le ha hecho tops desde el Chelsea hasta el Atlético. Y viceversa. Bueno, seguimos. West Ham, tenemos aquí a Mauro Zárate, el argentino, que tiene 69 de ataque, que tampoco es que esté muy destacado. Seguimos con cartas base. Tenemos a Dani Rose con el Tottenham. El Crystal Palace, tenemos a Adrián Mariapa. Normal, una carta muy normalita. En el West Bromwich Elbion André Wisdom, también carta muy básica. Joff Cameron con el Stock City, también carta base. El Barney, tenemos a Matthew Taylor, y ahora viene lo bueno. Ahora viene el salseo, creo que sí. No, aún no. Mesutotzil, carta base también, con el Absen al 83 de ataque. Y ahora sí, ahora sí, la carta especial, que es este dúo, este dúo midfielder dúo, dúo de centrocampista. Samir Narri, cuando aún jugaba algo en Manchester City. Y David Silva, como veis, 91 de ataque. Este pedazo de carta, como veis, estos relieves o estos brillos que parecen fuegos artificiales. Nasri, que ahora está jugando en Turquía, está ahí perdido en Turquía. Y Silva, que aún está dando sus últimos coletazos. Bueno, últimos, tampoco es que sea tan veterano, ¿no? Pero que sigue ahí la brecha con el City, siendo titular con el conjunto de Pep Guardiola. Pues ahí están, 10 cartas en este sobre de Match Attacks de la Premier League 2014-2015, 9 básicas y una especial. Así que bueno, tampoco no es que sea también una grandísima apertura. Y como, bueno, aún tenemos tiempo, ¿no? Aún tenemos tiempo de sacar... No os quejéis que hoy estoy sacando aquí de todo, ¿eh? Bueno, también lo que estoy sacando hoy, que deja mucho que desear. Vamos a por el último. Vamos a por el último. Y esto es... Road to Russia 2018 stickers de Panini. Bueno... Bueno, no es que sea la mejor forma de terminar el vídeo. Pero es lo que toca. Vamos allá. Tenemos aquí... De Italia. Es una colección que ya veis que es actual. Alessandro Florenzi, con la selección italiana, el jugador de la Roma. Philip Kostic, con Serbia, el jugador del Hamburgo. Lorenzo Insigne, jugadorazo del Nápoles, con la selección italiana. Marwan Felaini. Señor, cómo no conocer aquí al actor secundario Bob. Con Manchester United, la selección belga. Y Semaili, con la selección de Suiza. Semaili, si no recuerdo mal, que ahora he estado jugando en la Major League Soccer, que estaba jugando en Estados Unidos. Creo que en Toronto, si no recuerdo mal. Si no, corregidme. Pues estos cinco stickers de la colección de Road to Russia de Panini. Con esto nos despedimos. Como veis, ha sido una... Esto... A ver, la idea de esta serie es que sea una apertura random, ¿vale? Pero esto ha sido demasiado random. Esto ha sido demasiado. Demasiado, porque... Madre mía. Hemos abierto Adrenaline del año pasado. FIFA 365, con esta carta de Rodrigo Betancourt, ¿vale? Después, nos han salido aquí unos cromos que me han troleado aquí. De Jokai Watch. Madre mía, del amor hermoso. Madre mía. Después, para colmo, nos han salido unos cromos aquí de la Liga de Polonia. Adrenaline 2014-2015. Sí, sí, sí. De Polonia. De Polonia. Joder. Y, posteriormente, Match Attacks de la Premier League, como veis aquí, 2014-2015 también, con esta carta especial de Samuel Narri y David Silva en el Manchester City. Y, para terminar, lo que acabáis de ver, estos stickers de Road to Russia 2018, Camino Mundial, que es una colección muy cercana en el tiempo, ¿vale? Así que, nada, si os ha gustado la bolsa de los 100 cromos de hoy, puede ser que sí, puede ser que no, dejad vuestro like, comentadlo, ver qué os ha parecido. Y, si quieres ver más, ya sabéis, reventad el botón de like, suscribíos al canal para ver más vídeos y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!